Bienvenidos a este video, hablaremos de dos series, Berserk y Vinland Saga Primero comencemos con Berserk Como muchos leyeron el día de ayer, se anunció la continuación del manga Después de que el año pasado, ya un año exactamente, falleciera Kentaro Miura Sin concluir la obra maestra de Berserk Que según My Animal List es considerado el mejor manga de todos los tiempos Bien, independientemente de esto, la continuación de Berserk es una excelente noticia Koji Mori, uno de sus ayudantes, ha revelado información muy importante que quiero detallarte Koji Mori mencionó que al final de la producción del Eclipse de la Edad de Oro Kentaro Miura le platicó muchas ideas de la conclusión de Berserk Esto no es simplemente un pretexto para él continuar la serie Realmente durante el Eclipse, se censuró un capítulo por adelantar muchos elementos de la trama En este canal, tengo un video explícitamente explicándote como el capítulo 83 Fue retirado de todas las ediciones impresas Acá, tengo la maximum Berserk Pero el capítulo 83, ya no se puede conseguir ni en español, ni en japonés, ni en ningún idioma conocido Fue retirado totalmente de la impresión de Berserk Porque revelaba muchos elementos futuros de la trama En este capítulo, Griffith, antes de convertirse en Femto Se encontraba con la idea del mal o dios Una gigantesca masa de carne en forma de corazón con muchos ojos Griffith le pediría tener alas y se convertiría en Femto La historia de Koji Mori, su asistente, es que durante estos días Kentaro Miura llegó hasta el final de la trama de Berserk Por lo que comprimió muchas ideas en este momento publicado en 1996 Ya que el capítulo 83 solo se puede conseguir en la Young Animal de ese año El Sensei Miura realmente había planeado toda la trama No es que tanto detalle, pero si ya tenía nociones de cómo iba a finalizar Al menos el elemento de la mano de Dios Él ya sabía cómo cerrar esa parte de Berserk Sobre todo con Griffith hablando con el Dios Corazón Algo que a mí personalmente me parece muy fuerte Es que Kentaro Miura falleció por complicaciones cardíacas Y acá tenemos que Griffith habla con el Dios Corazón Acerca del destino y acerca de cómo estamos en un camino Digamos pavimentado por Dios Todo tiene un porqué y todo tiene un sentido Pues aparentemente volveríamos a este lugar Y volveríamos a ver todas las ideas que Kentaro Miura tenía guardadas desde 1996 Lo cual es muy fuerte Por lo tanto volveríamos a ver todas las ideas que Kentaro Miura en Paz Descanse Tenía guardadas desde 1996 Kojimori menciona que estuvo en contacto con el Sensei Después de las publicaciones de más capítulos Pero está claro que debido a los descansos y debido a las complicaciones que sufrió Kentaro Miura Pues se fue atrasando la producción El manga será desarrollado por Estudio Gaga Estudio Gaga ya nos había traído Gigantomachia Que si no lo has leído es una absoluta belleza de verdad El estilo de Miura había pasado de ser analógico Es decir a mano a digital Ya se había digitalizado Incluso para la publicación del manga 39 Con la isla de los elfos Sus ayudantes mencionaban la barbaridad de Zoom Que hacía el Sensei para detallar todo Solo puedes ver esas viñetas Donde hay muchísimos pequeños detalles ocurriendo al mismo tiempo Pues Kentaro Miura ya había dejado hasta cierto punto Su producción a digital Y como trabajaba No es que se pueda replicar totalmente Pero ya tenía muchos ayudantes que trabajaban con él Y él únicamente se dedicaba a poner estos detalles Y a disfrutar de ciertas viñetas Así que la historia de Kojimori O como va a continuar la obra Es verdaderamente una excelente noticia Son las ideas del Miura del final del eclipse Ideas muy fuertes Y la verdad que la edad de oro Es lo mejor que sea escrito en manga Por lo tanto vamos a regresar a la fuente original A 1996 Cuando Kentaro Miura pues estaba terminando esta obra Que no sabemos lo que iba a ser Y pues ahora sí Ya sabemos lo que tenemos entre manos La verdad yo creo que hay que estar Más que nada motivados Porque vamos a ver las ideas del Sensei Ideas que en su época fueron Desde cierto punto retiradas O ya no están como disponibles Y ahora tenemos la oportunidad de conocer Ese aspecto de Kentaro Miura O ese aspecto que se quedó olvidado aparentemente Pero que todo parece ser parte de un gran plan Para conocer cómo va a finalizar Berserk Ya que esos elementos del capítulo 83 Sí se dijo que revelaban mucho del futuro Y podrían arruinar un posible cambio En el final de Kentaro Miura Ahora Kentaro Miura ya no está con nosotros Y ese capítulo casualmente Y ese momento de la historia Podría servir para llegar al final de Berserk Si bien quizás ya no sea el final Que tenía Kentaro Miura antes de morir O quizás ya no sea tal cual Pero estamos hablando de sus ideas De ideas que él tuvo originalmente Y que a lo mejor cambiaron con el tiempo Pues ahora las vamos a tener Lo cual me parece algo muy mágico Algo que me levanta el ánimo Y que yo creo que hay que estar pendiente De los próximos capítulos de Berserk Déjame en la caja de comentarios Si quieres que ponga el día A ver Berserk A ver qué tal puedo hacerlo Con los análisis y tal Y pues bueno pasaremos con Vinland Saga Que acaba de estrenar el tráiler De su segunda temporada Ya que se une a Shingeki no Kyojin En pasar de Wit a Mappa Aunque esta es una producción de Wit y Amazon Así que vamos a hablar de esta serie El día de hoy se estrenó el tráiler De la segunda temporada de Vinland Saga Que comenzó a emitirse en 2019 Fue una producción de Wit y Amazon Y estrenó sus primeros tres capítulos En la plataforma Y así contó el prólogo de ocho volúmenes En una temporada larga de dos arcos Después de eso no supimos nada Wit Studio como sabemos Tuvo complicaciones para producir La temporada final de Attack on Titan Y pues ahora tenemos otra serie Que cambia de estudio Solo que casualmente Vinland Saga Parece conservar a más del equipo Que había en Wit Studio Que es lo que ocurrió con Shingeki no Kyojin Que cambiamos de estilo De animación, de todo Y no se pasó totalmente todo el equipo Ahora sí Pero la diferencia es que Esta es una serie exclusivamente para Amazon Si bien Shingeki sale en Netflix sale en muchos lugares No es exclusivo Pero Vinland Saga si era hecha para Amazon Por lo tanto tenemos el mismo equipo Tenemos el mismo todo Lo cual se me hace extraordinario Sin duda No quiero hablar de Shingeki como tal Porque no sabemos nada nuevo Pero este es un excelente síntoma Aunque también hay que considerar Que hubo un poco más de tiempo En la producción de todo esto Ya que el año pasado apenas Se anunció esta segunda temporada Creo que en julio Y hasta ahora Ya tuvo un año Para desarrollarse Y pues claramente se ve excelente Esa parte del manga No lo he leído Pero es lo que comienza Después del prólogo Que es extraordinario Si no has visto Vinland Saga Es una excelente oportunidad Y pues con esto Finalizamos el video del día de hoy Abajo voy a dejar el link Para el trailer de Vinland Saga Y también Al capítulo 83 de Berser Que yo hice como una traducción Pero de verdad Es imposible de conseguir Solo salió en la Young Animal De 1996 E hice mi mejor esfuerzo Para traerlo en calidad Pero de verdad Solo se consiguen los scans Así como los spoilers En miniatura de Shingeki ¿Se acuerdan? Pues bueno Solo así se ha conseguido Este capítulo censurado Que existe Y muchos siempre me han dicho Casi yo leí Berser en internet Y si está O sea en internet Si está Pero en las ediciones físicas Ya no En las ediciones físicas Desapareció Así que dejando todo esto en claro Un saludo a Daniela Y a todos mis suscriptores Y nos estamos viendo muy pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!